Hola gente, mi nombre es Fabio Florentín y soy habitante de la localidad de Cuadrado, Santiago del Estero. Bueno, como todos saben, estamos atravesando un mal momento. Hace un mes que estamos inundados. En primer lugar, queríamos agradecerle a la gente de diferentes lugares, de diferentes puntos del país, que nos hizo llegar sus donaciones, nos ha enviado su granito de arena. Desde ya muy agradecido de parte de toda la gente del Cuadrado y el grupo solidario que hemos formado para recibir las mismas. Bueno, a toda la gente que va a aportar su ayuda, que nos va a enviar cosas, que nos va a seguir enviando, porque esto lleva para largo, le vamos a decir que vamos a necesitar muchos alimentos, muchos alimentos, ya sean aceite, harina, grasa, hierba, azúcar, fideos, arroz, polenta, arvejas, lentejas, leche, agua mineral, estaremos necesitando espiral, repelente y todo tipo de desinfectantes, ya sea lavandina, detergente, jabón blanco, creolina. Si podés enviarnos algún tipo de conservante, ya sean picadillos, caballas, pan de carne, también sería muy bienvenido. También, gente, si hay botas de goma, que por ahí algunos no las utilicen, si nos las puedes enviar, acá será muy bienvenido, ya que vamos a tener que convivir mucho tiempo en el agua, y el agua estancada se va a podrir y va a traer complicaciones por el tema de la contaminación y todo eso. Muchísimas gracias a todos los hermanos del país, que hoy estuvieron y dejaron el corazón por el cuadrado, parte del grupo solidario y de toda la comunidad. Que Dios me los bendiga a todos.